Ahí tenemos a Waspa, la figura de Waspa, creo que se dice así, 12 pulgadas, de altura, hecha en el 2017, es de la serie de Ant-Man, hecha por la Marble, lo único que le falta es, que ya vi ahí, que ahí allá atrás lleva dos alas, esto es usado, la sala volada, esto es lo malo cuando se compra algo usado, pero lo demás está intacto, la sala es lo único que le falta, así que si le sale de noche, mándese a correr, ok? ¿Qué? ¿Qué?